Aprobar no es sinónimo de aprender. ¿Por qué los políticos hablan de todo menos de la educación? Para que la educación nos ayude a abrirnos cuentas, no a cerarlas. ¿Por qué las tecnologías están en todas partes menos de nuestra educación? ¿Por qué seguimos teniendo la misma educación que hace 40 años? Juntos por el cambio. Juntos por el cambio. Juntos por el cambio. Juntos por el cambio.